Excelente, excelente. De verdad que bienvenidos nuevamente. Esperemos que tengamos ahí un muy buen grupo de personas ya dispuestas a compartir un poco porque se trata también de que compartamos y de que podamos interactuar un poco y que si hay duda podamos ir respondiéndolas de inmediato. Algo que quería empezar a compartir con ustedes antes de que comencemos a cocinar. Bueno, esto se trata también de ganar un poco de tiempo. Ya puse aquí una agüita a hervir. Ahora en breve les voy a decir para qué es desde que comience a hervir. Quería compartir un poco con ustedes algunos principios básicos que debemos tomar en casa a la hora de ponernos a cocinar. Y el que yo siempre pongo como principio básico es el mantener la limpieza. ¿Qué es mantener la limpieza? Bueno, antes de yo comenzar a cocinar, debo lavar mis manos, que es un principio básico fundamental. Lavar mis manos con abundante agua y jabón. Lo ideal desde el punto de vista técnico, cuando uno está dentro de una cocina, es que lavemos las manos hasta los codos por aproximadamente 25 o 30 segundos. Pero con que no las lavemos oportunamente antes de comenzar a cocinar es bastante. Igual que lavar las manos también, lavar los alimentos, lavar la tabla donde vamos a trabajar, lavar las herramientas como los cuchillos y todo eso. Y esto es un principio que es como el ABC de la cocina. Este es el primero. El segundo que debemos tener muy en cuenta es tener separados los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Y también en ese mismo orden, dependiendo la naturaleza del alimento, también mantenerlos separados. Es decir, no juntar carnes y pescado, no juntar vegetales y carnes o vegetales y pescado, a menos que vayamos, por supuesto, a cocinarlo. Como por ejemplo, que hoy vamos a estar haciendo un pescado con vegetales. Bueno, si ya tengo mis vegetales aquí y tengo el pescado también, pues no importa que haya un contacto entre ambos. Pero, en principio, mantener separados alimentos que son de distinta naturaleza y alimentos crudos de alimentos cocidos. Cuando vayamos a cocinar, también es muy importante cocinar bien los alimentos. Y cuando digo cocinar bien los alimentos, es por ejemplo, si estamos haciendo sopa, pues que los alimentos se cocinen perfectamente. Si estamos haciendo pollo, igual que los alimentos se cocinen correctamente. Entonces, siempre recomiendo a todos tener un termómetro de cocina en casa porque todavía no he encontrado el modo de que la gente con el tacto pueda saber cuándo un producto está, por ejemplo, a 158 grados Fahrenheit, que son como 75, 78 cuando lo llevamos a Celsius, para, por ejemplo, en el caso de una pechuga, saber cuándo ésta se ha cocido en su totalidad y no se nos ha quedado ninguna parte cruda. Puedes subirme un poco ahí. Y no se nos ha quedado una parte cruda. No hay forma de yo saberlo al tacto, pero si tenemos un termómetro en casa, pues sí podemos ir a lo seguro. Entonces, otra cosa muy importante es el uso de agua que esté higienizada, que sea agua potable. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de cocinar con agua del botellón y si no es del botellón, asegurarnos de que el agua tenga un hervido previo para evitar que haya también contaminación porque la contaminación puede venir por ahí. Entonces, este, nada, estos son algunos principios que quería compartir con ustedes en sentido general y espero que les gusten. Si tienen alguna pregunta al respecto, pues que podamos hacerla, hacerla mientras vamos cocinando. Este, algo que siempre me preguntan y probablemente alguien ya lo tiene ahí en la mira para preguntarlo, es cuántos días debemos conservar unos alimentos cocidos en la nevera, por ejemplo. Yo siempre recomiendo que no sean más de dos días, siempre y cuando tengamos temperaturas adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los alimentos hay temperaturas que nosotros le llamamos de peligro. ¿Cuál es esa temperatura de peligro? Pero bueno, cuando el alimento está entre los 5 y los 75 grados Celsius es temperatura de peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiero conservar un alimento bien en la nevera, ya sea crudo o cocido, debo mantenerlo por debajo de 5 grados, es decir, hacia congelado. 5 grados todavía no es congelación, pero debo asegurarme de que esté por debajo de ahí. O por encima de los 75, que ya sería calor. Si es por debajo de 5, pues las bacterias o cualquier patógeno que haya, está inactivo. Y si es por encima, está la tendencia a que mueran. Bien, entonces, dicho esto...